Veníamos sintiendo una pequeña vibración y creo que se concretó algo que nos dijeron que podían pasar por si no viste videos anteriores, se rompió el bizcoso de libertad Uy, mirá eso, ¿qué es? Choque en cadenas, uno, dos, tres, qué peligro que son por favor Mirá lo que es eso, estamos entre las nubes No, 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 mirá lo que es esto, sin duda uno de los caminos más difíciles de Brasil, mirá la altura que tiene Buenas, buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de Un Sueño Familia Viajera Así arrancamos, 6 de la mañana, camino para Curitiba Estamos a unos 200 kilómetros de llegar a la ciudad de Curitiba Una de las ciudades más altas, no, la ciudad más alta de Brasil, perdón Miren, estamos andando literalmente entre las nubes en este regreso a la Argentina ¿Será este el video en el cual te mostramos que llegamos a Argentina? No lo sabemos, no lo sabemos porque nuestro paso es constante pero tranquilo también Estamos en este momento a unos 800 kilómetros de la frontera de nuestro país Regresando después de más de 6 meses Pero nos queda un largo camino todavía Acompáñanos en esta aventura Por el momento, como lo veo allá adelante Entre las nubes Si hay algo que sin duda disfrutamos mucho de hacer Es cada tanto poner bien tempranito una alarma y arrancar el viaje con el amanecer Preparamos el mate y nos subimos a la BR-116 Esta autovía imponente que venimos haciendo entre Sao Paulo y Curitiba Camino de regreso a nuestro querido país Dejamos atrás la ciudad de Cajati Donde hicimos una noche a unos 200 metros sobre el nivel del mar Para comenzar a subir entre las sierras Y llegar a la ciudad más alta y más fría de Brasil Curitiba Libertad, nuestra casita sobre ruedas Pelea entre camiones cargados a paso de hombre En ascensos realmente es muy pronunciado Pero en esta subida de más de 20 kilómetros de largo Poco antes de llegar a la cima Nos vemos obligados a detenernos Faltaba poco Faltaba poco Estábamos casi llegando Viste como venía Libertad peleando entre todos los camiones ahí Pero Calencho Nuevamente No llegamos ni siquiera a dejarlo que pare de vigía Escuchamos Paf Que explotó algo Nos tiramos Y ya vimos la mancha de agua atrás Y reventó nuevamente Esta manguera nos va a quedar de recuerdo desde todo Brasil Porque apenas entramos en Brasil Se rompió Y después no sé cuántas veces Durante estos 6 meses hemos renegado Pero Pero tenemos la salvación Que es gracias a Gracias a mí Ahí estamos Cuando fuimos a comprar esto Y lo colocamos Seba me dice ¿Para qué vamos a comprar dos? ¿Vamos a comprar una? No Vamos a comprar dos Fue una discusión Una discusión por comprar dos o una Digo Más vale tener uno de repuesto Y acá está En el medio de la montaña Donde vamos a conseguir Paso Paso a explicarte Que Bueno La manguera Que se nos viene rompiendo permanentemente Bueno No se llega Está muy oscuro Pero eso que se llega a desarmar ahí Nada La que pusimos anteriormente Se la bancó Son 3 Es una T Y bueno No se la bancó Mirá lo que es libertad Está todo empañado Vamos a hablar ¿Qué pasa? Me da un grasa La psicóloga me dice Que es sintomático Pero Necesito un baño Jodeme Bueno Dicen que siempre Después de la tormenta Sale el sol Y así fue Después de un rato De trabajar en libertad Pudimos solucionar este problema Y seguir ruta Dos kilómetros Nos separaban de la cima Y cuando llegamos El sol brilló Entre las nubes Muchas veces Nos dicen que libertad Es un coche antiguo Que no está preparado para esto Que tenemos que hacerle tal O cual cosa Puede ser Pero la realidad Pero la realidad también Es que si uno se queda esperando A tener el cero kilómetro No sale más De esa zona de confort Nosotros Pudimos llegar a esto Nos trajo hasta aquí Y nos llevará A muchísimos lugares más Confiamos plenamente en él Y en nosotros Y lo único que podemos decir Es gracias A todas esas personas Que nos entienden Y que apoyan La aventura de vivir Y disfrutar de lo que tenemos Y así llegamos nuevamente a Curitiba Esta vez de regreso Ya a menos de 600 kilómetros De nuestro país Vamos a parar unos días En esta hermosa ciudad Sin dudas De las más limpias Modernas Y seguras Que vimos en todo Nuestro viaje por Brasil Viste Se comió la hoja Es un gran toque No se ven bien Porque está el agua Me ha de limpiar Mirá No Mira cómo sale Re arriba Parece carpas Te digo Mirá Re arriba Sale Me ha de limpiar Mirá 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 Estoy de acá abajo No hay varios Ahí Está lleno Viste Se empezó a mover La turbulencia Ahí Sí Está lleno Mira Mirá La hoja Trae la caña Y Nos vemos Momento importante en familia viajera, Sil quiere dar su punto de vista, así que escuchemos porque este es momento de reflexión. Bueno, nada, quería contar que muchos en los dos videos anteriores hicieron hincapié en el dinero, en la plata, que si bien Sebas lo contó porque es parte de nuestro día a día, de que un mes estuvo ahí medio flaco, con los arreglos de libertad, con no cobrar un mes de YouTube, y bueno, tener que hacer en un mes 1.600 kilómetros para poder volver a Argentina, porque se nos termina la visa acá en Brasil, en Bucio, estuvimos trabajando un montón, y ahí pudimos conseguir la plata para volver. Gracias a toda la gente de Bucio. Gracias a toda la gente de Bucio que se sumó, y bueno, pudimos trabajar súper bien. Pero la principal traba que teníamos para volver a Argentina es hacer el carnet, que es un dato no menor. Sebas tiene que renovar su carnet que se lo habían dado por dos años, y si o si, lo tenemos que hacer en Argentina. Entonces no es solamente la plata, sino los trámites de renovación del carnet, que hay que hacerlo si o si, no podemos andar sin carnet. Y bueno, después vendrán otros destinos. También nos han dicho como que se terminaba el viaje, ¿no? El viaje no se termina, el viaje sigue. Nosotros no es que volvemos a una casa, ¿no? Nuestra casa es libertad. Nosotros vamos a seguir viviendo en libertad. Y si bien vamos a pasar a, bueno, a estar un tiempo con nuestra familia, que no va a ser mucho, pero vamos a seguir viviendo en libertad, y las rutas siguen hacia otros destinos. Nos llegaron un mensaje como diciendo, recién los conozco y ya están pegándose la vuelta. Tranquilo señor, tranquila señora, que hay libertad y rutas para rato. Así que, recordá suscribirte para seguir viendo más de esta aventura sobre ruedas. Bueno, por acá, el nuevo collarcito de Lauti. Teníamos esta medallita perdida, no encontramos todavía la de Alex, pero hicimos un collarcito decorativo, que no creo que dure mucho. Acá Luli está haciendo un collarcito para Alex, ¿no? De muchos colores para que quede lindo, me dijiste, ¿no? ¡Sí! Acá está Alex esperando su collarcito. Y vamos a salir al patio de hoy. Estamos en el parque Barigui, o Viragui, algo así, en Kurichiba. Miren lo que es. Acá está Libertad. Este pastito hermoso. Por allá van caminando, van haciendo deporte, corriendo, en bicicleta. Allá está el lago, que le mostrábamos anteriormente. Bajó Alex. Tenía ganas de bajar un poco. Y bueno, llegaron los chicos. Llegó el pitufín. Y se escuchan los mazazos. ¿Qué estará pasando del otro lado, no? ¿Qué estará pasando? Seguro que Sebas está a cargo, ¿no? Yo sé que ustedes imaginan lo mismo. El pitufín. Tornillo cortado, entonces. El viejo y querido, fui a 128, cortó el tornillo de la puntera. Se fue el tren delantero para atrás. Ya estábamos, estábamos, estábamos. A vos que te gusta tanto. Está en el nido de la puntera. Bien querido, 128. Está en la puntera. ¿Qué vamos a hacer para sacar un tornillo cortado? Está en el nido de la puntera, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Logré hacerle la mueca al tornillo como para destornillado. Pero ahora necesito la masa específica para que, viste ese momento en que, tac, y gira el tornillo cortado, bueno, ese es el momento que necesito. ¿Saldrá? ¿No saldrá? El carachay te lo cuenta, lo está asesinando. Acá está el problema acá, ese, ese de ahí es el cortado. Se ajusta, se afloja, se ajusta, se afloja, no quiere salir, estamos más cerca, se mueve, giró tres cuartos de vuelta. Esto es lo que se mueve, no lo puedo hacer. Estamos en el momento, estamos en el momento. Ahí va a salir. Yo creo que ahora la agarramos al destornillador y salen. Ah, le gusta ponerle suspenso. Ya giró una vuelta, Nico. A ver, tornillo cortado. Una pieza de cirugía fina tenemos. Lo apretamos y este, mínimo hasta Argentina, ¿o no? Y sí. Si tendrá kilómetros la ponderita, Nico. Bueno, el tornillo de atrás fue adelante y estamos salvados. Conseguimos uno para adelante, ese es tu trabajo. Sí, atrás le mandamos. Acá lo tenemos a Nico. Es mi ídolo, Nico. Le estoy metiendo mano al FIA. Se llevó el trono, claro. La está terminando. ¿Y? Se llevó el trono. Bueno, qué lástima, después de tanto tiempo lindo que habíamos pasado acá en Curitiba, que tengan que sumarse uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis oficiales como para simplemente venir a decir que, nada, el miedo que estación un motorjón en un parque, ¿no? Nada, y tratarte con una prepotencia importante, como si uno estaría haciendo algo malo o robando o no sé. Algo muy triste. Bueno, nos vinieron a decir que si no nos íbamos, nos multaban inmediatamente. Vinieron a pedir documentos, un montón de documentación y un feo momento en el que pasamos. Nosotros nos estábamos yendo de Curitiba. Los chicos de Aventura de A3 se quedan. Así que, nada, empezar a resolver este lugar de dónde ficar, dónde estacionar. Pero, bueno, cosas que pasan a la vida del viajero. Ojalá que estos videos ayuden a cambiar un poco la mentalidad de las personas. No pasa solamente en Argentina. En Brasil también te echan. Así que, bueno, esto fue Curitiba. Muchas gracias y seguimos. Agarramos rutas y, como nos dijeron, nos vamos de acá. Chau, chau. Bueno, como decimos, siempre te podés quedar con la parte negativa o con la parte positiva de las cosas, ¿no? Nos echó la policía de Curitiba. Pero nuestro amigo Gustavo y Selene nos tuvieron que alojar en su casa. Y antes de irnos de Curitiba, pegamos bondi en la puerta, copamos el barrio. Pero nos están preparando un... ¿Cómo es? El café de... Para que te lo digan en portugués. Para que... Vamos a dejarle a Gustavo que lo digan en portugués. Dale, a ver. ¿Qué está preparando? Café de mañana. Pará, es payaso, por favor. Argentino tiene que ser. Aquí estoy en la selva. Miren la vista que tiene Gustavo. Tiene cascada ahí. ¿Qué casa que pegaste? Estás igual que en Argentina, ¿no? Viste, mejor. Y allá a la vista. Se llama Café de mañana. Así que, ahí autora, mi esposa, Selene. Selene, por favor, para salir en YouTube. ¿Puedo decir hablar portugués? Sí, falo. Quiero que las personas de aquí escuchen cómo fala portugués. ¿Este es un café de la mañana? Sí. Vale, vale. Un café de la mañana y también puede ser llamado desayun. ¿Desayun? Sí, desayun. ¿Y qué tienen aquí? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Tienen mamón, banana, manga, maçã, castanha do Pará. Hay también pán, que yo misma hice. Es difícil pronunciar. Este pán es hecho con farinha, farinha de trigo. Y también con, yo también coloco batata doce, para dar esa suavidad en la masa. ¿Cómo se porta el argentino, como acá? ¿Se porta? ¿Muy bien? ¿Va bien? Sí. Menos mal. Menos mal. Mirá la cara, mirá la cara de Gustavo. Muchas gracias por el desayuno y les queremos contar a la audiencia de YouTube que tenemos dos infiltrados más. Mirá, mirá, mirá. ¿Cuándo te va a cortar la barba, Nico? No, no. Por favor. ¿El hijo qué? No, no me voy a cortar. Basta la gente que dice que se corta la barba, me tiene cansado. ¿Jessie? ¿Estás preparada para el desayuno? Yo también. Yo no. Y esperá. Falta acá alguien. El principal, acá está la Sammy, mi amiga, la Sam. Llegándole al gato. Mirá, mirá, mirá. Sammy versus gato. Ese es otro, ¿eh? Ese es Yalón. Y allá adentro el querido Pitufín. Uy, estaba filmando qué bolsa de cuero. ¿Qué estás jugando, mona? Se complicó en Curitiba. Se tiene que sacar la cera. No, no. Esperá. Se tienen que desenredar sin sacarse la pulsera de la mano. Y tiene que parar la mano por ahí. ¿Y cómo? Así. Pasa la mano, pero queda siempre enredado. Ah, y pasa para atrás de ella. Hace así. Hace así. Pará. Y ahora... Y ahora... ¿Sí? No. No. ¿Te sudo? No, pero doy igual. Si pasa por abajo, solamente va a pasar a aquel lado. No pasa, solamente se va a enterar. Decide. Hace un comentario, hace un comentario. Les doy solo un secreto. Un secreto. Acérquenme. El secreto es por aquí. El secreto está por ahí. Chan, chan. Dejen de estar girando entre unas y otras. De todo corazón, le queremos dar las gracias por hospedarnos a esta familia hermosa de Gustavo y Selene. Que no solamente la primera vez que pasamos por Curitiba, nos dieron una mano, nos hospedaron. Sino que en este nuevo regreso a Curitiba, la volvimos a pasar genial. A solo 20 días de nuestra fecha límite para salir de este hermoso país, el cual estamos recorriendo hace meses, arrancamos ruta desde Curitiba para acercarnos un poquito más a la frontera argentina. Sin dudas, el paisaje cambió mucho en estos últimos kilómetros. No sé si es la nostalgia de volver el paisaje o las rutas simples, pero sin duda te digo que en este último tramo ya nos estamos sintiendo en la Argentina. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Se acerca al final de este capítulo, pero recordá suscribirte para ayudarnos a seguir generando contenido y también para no perderte ni un solo capítulo de cómo sigue esta aventura sobre ruedas. Bueno gente, muchas gracias por llegar hasta esta parte final del video, una de las más importantes para nosotros, que es donde vos, a través de ese mensajito famoso ya, de Quiero ser parte, nos ayudás a poder seguir viajando. Y bueno, queremos esta vez agradecer a Miquel Ramis, que nos ha donado en euros. Sí, sí, en euros. Muchísimas gracias. De Chami Cumbia nuevamente se sumó, la semana pasada lo hizo ahí sobre la hora dos veces, junto con su compañera Rosa desde Olavarría nos dieron una manito muy importante para seguir. Bueno, seguimos con Mariano Alonso, que se ha sumado también con una colaboración. Muchísimas gracias Mariano. Apareció después de muchísimo tiempo Lucho Casarini, que es un amigo muy importante de Viedma. Muchos amigos hemos hecho en Viedma, pero Lucho muchas veces nos ha dado una mano. Taller Mecánico Top Cars. Muchísimas gracias querido a toda la banda ahí por este centro a Familia Viajera. Muchas gracias Lucho. Bueno, seguimos con Gustavo y Selene, que además de alojarnos en su casa y todo lo que viste, nos han dado una mano para poder seguir viaje. Muchísimas gracias a los dos. Y gracias a vos, que también estando del otro lado, mirando las publicidades de este mismo video, nos ayudás a poder sumar más kilómetros. Como digo, siempre hay una forma de ayudar y esa está muy, pero muy buena porque es gratis. Te suscribís, mirás el video y las publicidades y nos ayudás muchísimo. Bueno gente, muchas gracias por llegar hasta esta parte del final del video. Queremos leer muchísimos mensajitos diciendo quiero ser parte y nos estamos viendo quizás desde Argentina en el próximo video. Quizás nos vemos en Argentina. Así es, muchas gracias y que tengan una hermosa vida. Chau, chau.